El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez Leal, descartó que hay el riesgo de que se generen incendios forestales por el material combustible que han dejado los vientos de los huracanes que han afectado a la entidad. No, realmente cuando se cae en un árbol, bomberos van a recoger y hacen todo su procedimiento de levantar y deshacer. Hasta el momento no tenemos el daño. La temporada de incendios forestales que empieza a iniciar, ahora sí que inicio de año, es por el calor y los cambios que se vienen dando en el estado. Señaló que afortunadamente los huracanes no han afectado las zonas de selva y forestales en Quintana Roo. Indicó que uno de los factores para que este año se registre un mayor número de fenómenos meteorológicos es por el cambio climático y la afectación que ha generado en los océanos. Las temperaturas están alcanzadas a los 30 grados y esta situación no se había visto antes expuso. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.